Esta madrugada la familia de Christian Baj anunció la muerte de la famosa actriz, quien con apenas 59 años perdió la vida el pasado 26 de febrero a causa de un paro respiratorio. De acuerdo con HuffPost, desde que salió el comunicado oficial sobre el fallecimiento de Christian Baj, sus compañeros del espectáculo comenzaron a dedicarle emotivos mensajes de despedida a través de sus redes sociales, mandando el pésame a su esposo Humberto Zurita y a toda su familia. Querido arroba Humberto Zurita les abrazo con el alma. Fuerza. Besos al cielo. Aplauso eterno. Mi cariño y solidaridad en este momento con arroba Humberto Zurita y sus hijos, Monica Garza, arroba Monica Garza, primero de marzo de 2019 la conocí e inmediatamente fuimos almas gemelas, trabajamos en varios proyectos, fue la hermana que la vida escogió para mí, reímos tanto que nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija. TQM Christian. Mis oraciones con tu familia. Edith González. Arroba Edith González me quis. Primero de marzo de 2019 les informo con tristeza el fallecimiento de la actriz Christian Baj. Para su familia mi pésame. D.P. PIC. Twitter.com barra 8Y4QBTCMQ. Joaquín López de Origa. Arroba López de Origa. Primero de marzo de 2019. La familia Azteca nos unimos en la pena que embarga a la familia Zurita Baj por la pérdida de nuestra querida Christian Baj. Descanse en paz. PIC. Twitter.com barra 9CGC1FAPTVAzteca. Arroba Azteca. Primero de marzo de 2019. Qué triste despertar con la noticia de la muerte de la gran Christian Baj. Gracias por todo lo que no diste. Abrazo fuerte a su familia, amigos y fanáticos en todo el mundo. Descanse en paz. Álvaro Cueva. Arroba Álvaro Cueva. Primero de marzo de 2019. Triste noticia. Christian Baj. Falleció de un paro respiratorio. Lo siento mucho. Abrazo con cariño a Humberto y sus hijos. Descanse en paz. PIC. Twitter.com barra GSBJQ4J8A9. Patti Chapoy. Arroba Chapoy Patti. Primero de marzo de 2019. Lamento mucho la muerte de la queridísima Christian Baj. Gran mujer. Gran actriz. Gran compañera. Abrazo y deseo paz y consuelo a su esposo. El primer actor Humberto Zurita. A sus hijos Sebastián y Emiliano con quienes he tenido el privilegio de trabajar. En paz descanse. Epigmenio y barra. Arroba Epigmenio y barra. Primero de marzo de 2019. Qué triste noticia. La muerte de Christian Baj. Punto. Mi más sentido pésame. Mis condolencias a arroba Humberto. Suritam y a sus hijos Sebastián y Emiliano. PIC. Twitter.com barra E144WVJL7X. Laura Zapata. Arroba Laura Zapata. Am. Primero de marzo de 2019. En paz. Descanse. Christian Baj. Punto. An. En paz. Descanse. Christian Baj. Punto. An.